No me lo dice, pero que tenemos que acabar como de 57 o así, o sea, que tenemos unos... He leído muchísimo el Periscope, pero no lo había usado nunca en la vida. Bueno, esta chica tan guapa es Flavia, ¿eh? No sé yo, sí. Está aquí en el programa, tenemos dos personas que están unidas ya mirando lo que... Ya los tenemos. Ya los tenemos aquí en el chat. Roberto, no me has hecho el tiempo. Por aquí, ¿no? Para que entremos los dos. ¿Así? Vertical. Vamos a que hacía mal, entonces. Salimos los dos, ¿se nos vea los dos? Más o menos. No, no te vayas. ¿Ahora o no? Más juntas. ¡Ay! Pues qué mal lo has hecho. Es que es plano vertical. Clara dice de ponerlo horizontal, pero... El mundo de Periscope es vertical. Es que... No puedo hacer la aplicación cada rato. Manda en las redes ahí. La aplicación puede ser horizontal, ¿eh? Pero bueno, que se vea un poco así. Que se vea natural, claro. Y continuamos la tarde de Copa de Cataluña y Andorra, cuando ya pasa un minuto de tres cuartos de set de la tarde. Y lo hacemos hoy de una manera especial. Tú, evidentemente, eso es la radio y no lo puedes saber. Pero lo hacemos de manera diferente con Enrique y San Juan, en nuestra experiencia social y social. Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Explica tú a nuestros oyentes por qué es diferente el programa de hoy. ¿Por qué es especial? Bueno, por dos motivos. Primero porque ayer tembló, así que estamos en una situación diferente geográficamente hablando. Y también porque estamos emitiendo en estos momentos directamente también a través de la aplicación Periscope. que nos permite salir en directo para todo el mundo, de hecho. Directamente. Directamente para todo el mundo. Y se nos va a conectar seguramente gente de cualquier parte. Y ahora porque no puedo ver el teléfono porque estamos aquí. Exacto. Pero podrías ir controlando quién te va a ir. Sí, ahora mismo lo cogeré y veremos si la gente chatea. Porque van a preguntar cosas, me preguntarán quién eres tú, si te puedo enfocar mejor. Porque a ti ya te conocen, ¿no? Casi, casi. Más o menos o no. Son cosas muy locas. Hay gente que no y hay gente que sí. Hay gente que sí. Que no hay gente que sí. Ahora hablaremos de cómo funciona exactamente Periscope. Porque esa gran lista, nos decía Enrique, que puedes conectarme con todo el mundo. Yo quiero dar una cifra solo para que la gente lo sepa. Que además se me quedó grabada desde el instante número uno. ¿Ah, sí? En cuatro meses, desde su funcionamiento, diez millones de personas inscritas. Esto es una brutalidad. Brutalidad. Además tenemos la ventaja de poder asistir al parto de una red social que va a dar mucho de sí. Tú ten en cuenta que cuando se inició Facebook, que fue el año 2004, yo no sé qué hacía en aquel momento. No sé si tú lo recuerdas en el 2004 donde estabas. Pero ahora sí, estamos siendo conscientes del nacimiento de Periscope, que está revolucionando, como veremos aquí un segundo, la forma de comunicar y de interactuar a través de las personas en todo el mundo y en cualquier tema. Ahora nosotros el uso lo vemos muy evidente. Para nosotros, por ejemplo, es una facilidad y abre un poco las puertas a ese radio a eso que no se ve normalmente en un estudio. Evidentemente, es una ventaja. ¿Qué más usos tiene Periscope? Bueno, tiene muchos usos. Por una parte, hay que tener en cuenta que la esencia de esta red deja en las manos de cualquier persona, de cualquier condición, la capacidad de convertirse en una especie de reportero de la CNN o de cualquier televisión con una unidad móvil a su disposición para entrar en directo a todo el mundo con cualquier cosa que ellos quieran emitir. Directamente. Directamente. Entonces, aquí nos encontramos con que los gustos de las personas pasan por enseñar a su perro, estar en una fiesta, enseñarte a la ciudad o cualquier cosa. Pero lo bueno no es solo la emisión en directo a la cual se pueden conectar personas de cualquier parte del mundo que sean usuarios de Periscope, sino también la capacidad enorme que tienen de interactuar a través del chat. Entonces, ellos te comentan. Esa sería un poco la parte importante, ¿no? Nosotros visualizamos un vídeo, quizás esa parte más informativa podemos pensar en YouTube, pero no, va más allá porque es un directo, un streaming y además nos permite saber en el instante la gente que nos está viendo a lo que quiere. Mira, mira, ahí enfocaríamos un poco, veríamos el resto del estudio, veríamos a... no vemos, no vemos, a Alberto y a Clara, sí. Es que es la parte interesante, que no se ve normalmente lo que hay dentro de la radio. Te permite ver el behind the scenes, que se llama... No sé, una gente con... Una gente del teléfono. Una gente del teléfono. El teléfono móvil, ¿vale? Entonces, lo divertido es esto, es que te permite dar una visión de cómo está saliendo todo y que la gente lo vea. Pero por otra parte, te permite a ti informar de cosas al resto del mundo. Si eres una empresa, tiene muchos usos profesionales. De hecho, empresas como Antena 3, Televisión, El Corte Inglés, Pizza Móvil, Red Bull y muchas otras, por ejemplo, Infojobs. Se está utilizando también Periscope para, en lugar de poner ofertas frías en el portal, que sabes que es un poco rollo ver ofertas de trabajo a través de cualquier plataforma, no solo de Infojobs. Pues ellos hacen emisiones en directos en los cuales dicen las ofertas estrellas que tienen. Pues buscamos un súper desarrollador en iOS y de esas características y de esta otra. Así que es una manera nueva que está irrumpiendo con mucha fuerza en el sector del marketing digital. Ya que es una manera buena de darte a conocer. Es una manera buena de llegar a la gente. Decía Andrés Lara, por ejemplo, ¿por qué no lo ponemos horizontal? Y tú decías, no, Periscope es vertical. ¿Cuáles son esas cosas que debemos conocer en el momento de ponernos a usar Periscope? Entramos en esta app y ¿qué hacemos? El app es muy fácil, te lo puedes descargar tanto para iOS, para iPhones, como para Android. Y una vez puesta en marcha, se pone muy rápido ya que te pide simplemente tu identificador de Twitter. Has de tener cuenta Twitter. Porque está vinculado en el Focosun. La compró Twitter. Ese Twitter. Antes de que saliera incluso, ya la compró. Ya lo vieron. Se vieron el desarrollo y dijeron, esto me lo quedo. Entonces, la pones en marcha muy fácil con tu cuenta de Twitter y inmediatamente puedes emitir. Entonces, aquí tienes que tener en cuenta lo siguiente. Y es que lo que tú sacas al público, cualquiera se puede conectar. Así que estás abriendo una ventana a aquello que enseñas. Entonces, tienes que tener las precauciones clásicas de qué estás enseñando. Claro. Entonces, aquí se abre una ventana muy fuerte a cualquier tipo de uso apropiado e inapropiado de esta herramienta. Ten en cuenta que, actualmente, si estás en una reunión de trabajo en la cual se deciden cosas fuertes o hay una situación tensa, agria entre jefes y empleados, cualquiera puede entrar con un periscope en el bolsillo de la camisa, con la parte de la cámara enseñándolo todo, sin decir nada, y todo eso se está emitiendo y se está grabando hacia el exterior. Lo mismo ocurriría con obras de teatro o películas. Evidentemente, aquí está el criterio de cada uno de no hacer cosas que no se deberían hacer porque están protegidas por la ley. Por otra parte, siempre también, en eventos sociales abiertos, nunca está de más, que tal cual lo he hecho yo al venir de aquí, le pregunté a Clara, que es la productora del programa, si podíamos y también te lo pregunté a ti. De tal manera que ahí todo el mundo lo sabe. Sabe que se está grabando. Porque entraríamos una vez más en esa pelea un poco de hasta dónde está la libertad de usar esa aplicación y dónde está la privacidad de cada uno. Efectivamente. En cualquier caso, has comentado esta facilidad para conectar con todo el mundo. Nuestro contenido está abierto a todo el mundo y me has hecho pensar en lo mismo. Twitter funciona un poco igual, lo tuyo está abierto, a no ser que tú te lo cierres, lo privatices. Aquí tenemos esa opción. ¿Cómo es ese feedback? Tenemos esa opción. ¿Podemos cerrar? ¿Podemos elegir quién nos ve? Podemos emitir en directo, como lo estamos haciendo ahora, y cualquier persona se puede conectar. Pero también tenemos la opción de restringir la emisión a un número determinado de personas que son aquellos que nos siguen en Twitter y que nos siguen en la aplicación. Nosotros seleccionaríamos de forma manual cuáles son las personas que están autorizadas a vernos. Si es un número pequeño de personas tiene sentido, pero si es un número grande de personas... Sería mejor hacerlo abierto, ¿eh? Sí. Hacerlo abierto. No preocuparse ya tanto. Efectivamente. Nos comentabas algunas empresas que lo utilizaban por sectores, ¿quiénes son los que por ahora han visto que Periscope les sirve a...? Definitivamente el primero que se ha sumado al carro son los medios de comunicación, porque han visto la posibilidad de tener un canal abierto más y una forma de llegar fácilmente a espectadores o oyentes. Las cadenas de televisión lo están haciendo prácticamente como lo estamos haciendo aquí nosotros ahora, que quiere decir que ellos tienen una visibilidad pública determinada, muy encuadrada, muy estudiada. Por ejemplo, en Telenoticias siempre lo es de frente, en principio, ¿no? Sí. Mientras que con Periscope puede haber un redactor, el productor, que está en el lateral enseñando el perfil del presentador mientras presenta las noticias y mira el teleprompter y se pasean los técnicos con las cámaras. Esa visión es muy interesante, pero también lo es, por ejemplo, para un cocinero que está haciendo un plato en un restaurante y que está explicándolo mientras lo está cocinando, o para un dibujante que está haciendo una obra de arte. Es decir, esa capacidad de meterte en el directo del día a día de aquella persona, empresa o marca que tú sigues y que te gusta, pues te la da muy fácilmente Periscope. Y es una cosa un poco efimera, es decir, yo estos vídeos que grabo y que se meten en directo, ¿me los puedo llegar a guardar alguna vez o una vez se han emitido se pierden? No. Cuando tú acabas la emisión, el programa te dice que quieres guardarlo y te lo guardarán en tu móvil. A partir de luego lo puedes sacar... Tanto el que lo emite como el que lo ve. No. El que lo ve no. El que lo ve no puede guardarlo. El que lo ve lo ve y punto. Lo ve y punto. Ahora bien, está disponible 24 horas, luego caduca. Vale. Es una especie de Snapchat. Es un Snapchat, lo que te voy a decir es una mezcla, ¿no? Sí, más a lo bestia, pero tiene esa caducidad lo que estamos haciendo. Además, lo bueno que tiene también es que al ser de Twitter, cuando tú empiezas a emitir esta aplicación, emite un tuit a tus seguidores diciendo, Enrique, en este momento... O sea, tú le pones el titular, ¿no? Que es el titular del vídeo, también será el tuit. En este caso yo le he puesto pues en trabas en directo, en el programa fue en la tarda y con Periscope una cosa así le he puesto. Entonces la gente que lo ve lo puede seguir desde Twitter y en las 24 horas siguientes, como hay un enlace a este streaming que se está haciendo, también puedes seguirlo durante las 24 horas siguientes. O sea que vamos a tener más vida de la que estamos teniendo. De la que realmente dura el programa. Esa es la parte interesante. Me gusta Periscope y nos ha hecho un resumen muy rápido de cómo funciona. Sí, claro. Pero querías hablarnos de otra cosa que además nos viene muy bien para la actualidad. Sí. Es esa, muy rápido, tenemos que hacer esa web para el terremoto. Efectivamente. Es sobre Periscope. Ajá. Entonces era tarde, estaban los últimos detalles de la preparación y sentí plenamente el temblor. Y entonces, guau, está temblando aquí en Barcelona. Pero porque sinceramente yo no sentí nada. Estabas durmiendo. Seguro, sí, sí. Estaba cao. No, yo estaba despierto. Entonces lo sentí. Entonces inmediatamente lo tuite. Dije, guau, está temblando en Barcelona, ¿no? Y además dije, seguramente debe ser entre un grado 4 y 4,5. Madre mía. Entonces hoy han salido los índices reales que eran 4,3. 4,3, sí, sí. No, no, es de experto total. No, no, es de chileno. Bueno, también los japoneses supongo que tienen esta carrera. Sí, yo creo que también. Entonces inmediatamente me fui a los medios de comunicación a ver si habían hecho algo y no estaban todos durmiendo. Entonces me fui al Centro Mundial de Información que es el Earthquake Hazard Program del gobierno norteamericano, cuya web es Earthquake. En inglés es un poco difícil de pronunciar. Earth, de tierra, quake, de movimiento terremoto. Earthquake.usgs, como uniform sierra, golf sierra, punto gov. Earthquake.usgs, punto gov, con v al final. Entonces en esta web es un monitor mundial de todo el movimiento sísmico del planeta. Y si tú tienes una duda, si aquí ha habido un terremoto o un temblor. Aquí te lo compro. O sea, ahí vas, hay un mapa que lo mueves con la mano, y ahí estaba el puntito en medio de la bahía de rosas, y con la intensidad específica y toda la información. Así que eso es una buena cosa. Los medios de aquí lo dieron mucho más tarde. Lo dieron más tarde porque nos falta más tarde. Muchísimas gracias, Enrique Sango, por acompañarnos un día más por este streaming en Periscope y nosotros nos lo convenemos, como siempre, aquí a las 6 de la tarde.